¡Gracias! 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 ¡Gracias, quieran! ¡Gracias! 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 ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Arrota el maíz! ¡Venga, Cristina! ¡Venga, todo muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, a ver! ¡Au! ¡Venga, no te lesiones ab Богas! ¡Venga! 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 ¡Venga Cristina! ¡Venga! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!